La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, hizo un llamado a la población a participar en las próximas elecciones en el marco del respeto y la armonía. Confirmó que las medidas de seguridad y defensa del voto serán garantizadas. Tenemos el gran desafío de realizar un proceso electoral armonioso, respetuoso, distinto, pacífico. Yo creo que el que nos sintamos todos, todas invitados a participar en esas condiciones de una cultura electoral respetuosa, diferente, donde al ir a votar estamos manifestando nuestra preferencia y estamos manifestando también nuestro respaldo a esta Nicaragua unida, bendita, esta Nicaragua tranquila, esta Nicaragua segura. En el seguimiento del cronograma electoral se conoció que esta semana el Consejo Supremo Electoral informó a los partidos políticos que aumentó el número de juntas receptoras de votos que pasan a ser 13.333, 264 más que en anteriores procesos electorales. Situación que ha motivado que a última hora las organizaciones tengan que buscar fiscales y armar sus ternas para cubrir las vacantes en las nuevas juntas. En Nicaragua ya está activada la misión de observadores internacionales de la OEA que recorrerá 15 departamentos del país para conocer el avance en la organización de los comicios locales.